Y Iván le dirá al señor Pérez que mientras Sebastián esté rindiendo indagatoria, lo mejor es que no vuelva al país, porque así él no va a poder defenderse. Sebastián le dice a Marcela que él cuenta con lo que ella va a hacer con el doctor de la torre por él. Se sabe que este va a hacer que Sebastián se declare culpable para que pueda salvar a Gaviota. Y Sebastián le informa al juez que él se va a declarar culpable. Y además le pide que cese cualquier acción contra Carolina Olivares. Vemos que Sebastián va a buscar a Gaviota y le dice que no puede viajar con ella. Gaviota no lo puede creer y se siente muy destrozada y decepcionada por lo que está haciendo Sebastián con ella. Gracias. 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 Gracias.